Somos de las doce, nos fuimos de roce Hoy voy a lo loco, ustedes me conocen No quiero donde te go, pa' que se lo gocen Saben quién es Barbie, lo espeso en Cajose Y yo no me complico, ¿cómo te explico? Que a mí me gusta pasar a la rico ¿Cómo te explico? No me complico A mí me gusta pasar a la rico Después de las doce salimos a buscar el party Ando con los tigres, estamos en modo safari Con un fue violento que parece musical Y yo tomando vino y algunos fumando mari La policía está molesta porque ya se puso buena la fiesta Pero estamos legal, no me pueden arrestar Por eso yo sigo hasta que amanezca en ti Yo no me complico, ¿cómo te explico? Que a mí me gusta pasar a la rico ¿Cómo te explico? No me complico A mí me gusta pasar a la rico Eh, 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 eh Sola a la casa y están todas solitas Si saben cómo sé, para qué me invitan, pa' que me invitan Vamos a seguir, las botellas llegan y no las pedí Sola a la casa y están todas solitas Si saben cómo sé, para qué me invitan, pa' que me invitan Y yo no me complico, ¿cómo te explico? Que a mí me gusta pasarla rico ¿Cómo te explico? No me complico, a mí me gusta pasarla rico Y yo no me complico, ¿cómo te explico? Que a mí me gusta pasarla rico ¿Cómo te explico? No me complico, a mí me gusta pasarla rico Ya, 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 no me complico, nah, yo no me complico, nah, yo no me complico